Amanecer sin ti Tu cuerpo desnudo, tu hermoso cabello Tu mirada que dice que te pertenezco, que ya fuiste mía Tu mirada que encanta y destrozo mi vida Quiero pensar que no existes Que no me duele que te besen otros labios Que no me duele que acaricies otra espalda Estando encendida Ardiendo en pasión Quiero pensar que no existes Que te moriste, que jamás probé tu boca Que no dijiste que eras dueño de tu vida Y que solo serías mía Al hacer el amor Así es, Jaime Cardoso Amanecer sin ti No ha sido bueno Quiero olvidar tu perfume Tu cuerpo desnudo, tu hermoso cabello Tu mirada que dice que te pertenezco, que ya fuiste mía Tu mirada que encanta y destrozo mi vida Quiero pensar que no existes Que no me duele que te besen otros labios Que no me duele que acaricies otra espalda Estando encendida Estando encendida Ardiendo en pasión Quiero pensar que no existes Que te moriste, que jamás probé tu boca Que no dijiste que eras dueño de tu vida Y que solo serías mía al hacer el amor